Recuerde usted que siempre hay una nueva oportunidad para fracasar en la vida. A veces se fracasa en la política, a veces se fracasa en los negocios, a veces se fracasa en el amor. Pero en la vida no hay solo un fracaso, siempre puede haber más. Es el caso de Guillermo de Loya-Covillán, que decidido, después de fracasar en la política, también ha decidido fracasar en los medios de comunicación. Porque ahora será presentador de un noticiero de televisión, este joven llamado... ¿En Televisa? Guillermo de Loya. No, en una paginita. No, en una paginita. No, en una paginita. Veamos a quien después de fracasar en la política, quiere fracasar en los medios de comunicación. Admite que tiene un buen punto. Hoy los mexicanos somos distintos. Los ciudadanos somos objetivos, participativos y críticos. Aquí se promueve la libertad de expresión y la verdad pura, pese a quien le pese. Soy Guillermo de Loya y esta es nuestra fuerza informativa. Porque el mejor día para hacerlo es hoy. A ver, en realidad habló la envidia de Rueda. Porque Rueda siempre ha querido ser guapo, de bonito cuerpo y presentar las noticias como... A cinturado. A cinturado. Y a Rueda le da envidia porque me mimo de Loya se ve muy guapo, muy sexy. A ver, me cae muy bien me mimo de Loya, pero... Fuerza informativa de Loya. Me cae muy bien me mimo de Loya, pero zapatero a tus zapatos. O sea, es como si mañana Rueda se fuera de política. No, pues mira, ya fracasó en la política. Ya fracasó en los negocios. Ya fracasó con sus libros. Ahora está explorando más opciones en qué fracasar. Pero es que no me lo imagino... Quiere desarrollarse, está bien. Está bien. No me imagino detrás de la chuleta, ¿no? O sea, ahí corriendo, buscando la nota. No, ser reportero. Fuerza informativa de Loya. Para dar las noticias. Tengo mis dudas, ¿eh? Ojalá me calle el hocico.